Dedicado a la cultura que nos crió y a la cultura que espera por nuestro regreso. Había una vez una bruja quien buscaba a un espíritu ancestral. La bruja levantó un altar para conectarse con ella. La espíritu apreció lo que dedujo de la bruja y siendo una espíritu del caos, la siguió a su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!